Sadako Producciones presenta El nuevo reality que acabará con taquillas aquí y en China Con ustedes, el más bacano Para los seguidores de nuestros videos de Sadako Producciones Tenemos el nuevo video, el más bacano Con ustedes les vamos a presentar dos de nuestros queridos actores Con ustedes, María Peternina Y Fabito Cuéntame de sus días, ¿qué hacen? ¿a qué se dedican? Hola, pues mira, yo vengo de Ojalá Pero entonces yo no entendía algo Porque todos, todos empezaban a ponerse las niñas grandes Y yo no entendía por qué Y yo no, y yo ve así con un queso Y no entendía Y yo no entendía por qué Pero entonces ya luego vine acá a Bogotá Y me dijeron que me habían llevado de aquí para allá Entonces sí, Bogotá Bueno, sí, entonces tú Cuéntanos, que Fabito Tú, ¿a qué te dedicas? ¿qué haces en la vida? Pues mira, yo soy un vaquero De los grandes grandes Tengo nada más 29 años para todas las niñas Que me quieran conocer Bueno, más grande Este Game Reality está hecho con una sola norma Aquí todos deben ser más bacanos para que Sadako no los mate Ahora nos disponemos a buscar a cada uno de nuestros participantes De reality más conocido que es el más bacano Aquí en Sadako Producciones Su servidor, Millardaco, los dejará con nuestra entrevistadora estrella Millarmina para que entreviste a cada uno de estos participantes Ahí nos vemos Bueno, estamos aquí, yo soy la reportera de Sadako Producciones Soy Millarmina Ahora vamos a entrevistar a nuestros participantes de nuestro reality Ay, qué pena por lo que tengo acá Es que ustedes saben, ahí estaba comiendo un chicle Entonces se me pegó algo ahí de chicle Que se va, ¿no? Pero qué pena, discúlpenos Bueno, acá vamos a entrevistar Hola, ¿tú qué haces por aquí? No, que te íbamos a entrevistar ¿Sí? ¿Sí? Bueno Bueno, ¿tú de dónde eres? De Ojalá ¿En qué trabajas? Yo, yo soy medium Ay, eso, pero en qué mansión trabajas No, yo soy medium, no soy medium mujer Ah, ya, sí Olé, pero por acá no hay nada de comer No, espérate, espérate que no he terminado ¿Cuántos años tienes? Pues eso no te lo puedo decir O sea, la gente linda nunca revela la edad Ah, ya, qué pena Bueno, sigue comiendo ahí Ay, gracias, 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 de verdad Bueno Bueno, seguimos aquí en los reportajes de nuestro reality Eh, hola, es que te queríamos entrevistar Hola Claro, dime, pregúntame Eh, yo soy Toruara ¿Cómo te llamas? Mira, pues la gente a mí me dice Más que todas las mujeres Fabito Tú me puedes decir Fabito Ah, bueno, ¿y en qué trabajas? Eh, pues mira, yo soy un vaquero de pelo en pecho Un hombre Un vaquero allá con las yeguitas Pero, ¿y de dónde eres? Mira, yo soy de Bogotá De los campos de Bogotá ¿Y qué? ¿Y tienes novia o...? Uy, por montón, así, así Pero tú, pues, tú sabes Hasta tarde hablamos Después de que se venga, ya hablamos Ah, bueno, Liso Bueno, muchas gracias Sí, me he sido Que yo tengo Yo soy el hombre grande Ah, bueno ¿Verdad? Tú lo... Tú sabes Tú sabes Tú sabes Bueno, muchas gracias Ey, ey, ey Pero, por favor, llámame la seguridad que Esa loca Me está mirando como rayado, como desigosa Me da hasta vergüenza Hola Seguridad Seguridad Hola, lindo Como una negra, de verdad Hola, lindo Bueno Bueno, entonces nos vamos a ir a entrevistar a otro de nuestros participantes Bueno, vamos con otro de nuestros participantes Pero, ¿por qué será que no llegas? No son contigo Sí, creo que cumpleaños ¡Oh, se fue la luz! Hola, ¿cómo estás? ¿Me estabas diciendo que yo soy incumplido? Sí, porque no llegabas ni nada ¿Qué te pasó? Bueno, cuéntame, ¿qué me quieres preguntar? Eh, a ver, ¿cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Draculion Eh, ¿cuántos años tienes? Yo tengo dos mil años Eh, ¿de dónde eres? Soy de Pene, Silvanio Y, otra cosa, que soy tetíboro Eh, ah, ya ¿Y qué? ¿Qué? ¿Tienes novia o algo así? No, piensa conseguir una novia bien rica en este reality Eso es lo que me gusta Ah, bueno, listo Bueno, muchas gracias Estamos esperando a que aparezca nuestro último participante Pero no lo hemos visto Uy, escucho un ruido, ¿qué pasará? Buenas, Escarimu Escarite No, no, chicas Escarimu Con ánima, con sentido, con poder Escarimu Así Ah, bueno, muchas gracias Es que mira, queríamos hacerte una entrevista Entre, 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 esta Así que vamos con uno, le doy una entrevista Sí, sí Entonces, dale, dale, dale Esto es Power Es el Power que tomo yo Mi pierna, por favor Mi pierna Ah, sí, es que ves que cuando no se esfuerza pierde el control, ¿sí? Sí, me voy para aquí Eh, ¿cuántos años tienes? Yo tengo... Ay, qué ni mamá Pero yo nací en el... 50 y puchas Tengo... 70 y... 40 y unos, 40 y dos Ah, ya Eh, ¿de qué parte es? ¿De qué parte es? De... Del bien o el mal De mi lluvia que soy Santa Fe ¿De dónde? No, 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 o sea, ¿usted de dónde es? ¿De dónde soy? Sí Pues de mi papá y de mi papá y de mi papá Pero en especial Pero en especial Pero en especial, sí De... 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 De Bogotá Los combias Sí O sea, Bogotá Colombia Colombia Así Ah Eh, ¿usted qué cree que... ¿Qué va a pasar en este reality con usted? ¿Qué va a pasar? Uy, ¿qué va a pasar? Porque ya Simplemente yo tengo otra gana Y a ver cómo fue la vuelta que me metieron acá No, pues, yo, yo, yo ya les conté mamá en la vuelta Creo que ustedes ya saben que yo llegué acá Pero pues yo voy a ganar a un bebé con todas las de la ley Y pues por ahí, no sé, como usted sabe que a mí me gusta así Sí, así Igual de una de Así Sí Sí Sí, 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 la que pasa es que no tengo acá eso Y si no lo hubiera yo a usted también Ah, no, no Sí, 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 a ver, dígame Ay, 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 ay Ay No, no, nada más Espero que alcance el papel, ¿no? Ay, venga, señorita, no sé si amara, sí Tráigame un poquito de papel O al menos una tucita para que usted saque Pero, pero, yo Uy, no Eso es mucho, pa, esto Esto es muy poquito, hombre Y no me alcanza, amigo Y tú, al menos una tacita para lavarme la mano Porque ¿Qué sabe? Mire ahí, está la mano Ah, bueno Tuve mucho gusto ¿Cómo es su nombre? Eh, mi hermina Ah, mi nombre es, ¿cómo? Escarimú Eso sí, escarimú 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 Ay, muchas gracias Bueno, que sí, en cada vez que aquí ve Pero, que le puse a ponerle la mano Y no me metió la mano con ella Chao, chao, chao Nos vemos Y ya, me hace fuerza, no Chao Chao Ya, ya hemos concluido con las dos entrevistas Bueno, listo Espero les haya gustado estas pequeñas tomas de lo que va a ser nuestro reality Después veremos nuevos capítulos Estarán subidos en nuestra página www.sadacoproducciones.tk Así que les voy a presentar a nuestro principal personaje Ella va a ser la que va a matar a todos estos personajes Uno por uno, dependiendo si es bacán o no Ella es Sadako Hola, Sadako Como Adiós, mundo cruet Espere el oeste Espere el oeste Halloween